Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook, van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. Después del documental, aproximadamente unas cuantas semanas, salió una entrada de un blog que realmente no recuerdo, que me estuvieron enviando muchos pero muchos seguidores preguntándome si era cierto o en qué momento se dijo del documental. En esta entrada comentaba que Hajime Isayama no sabe cómo terminar su manga y se me hizo súper curioso porque realmente durante este documental que se emitió el mes pasado, se comentaron varias cosas con respecto al proceso creativo de la serie. Como por ejemplo, los horarios que maneja Isayama para poder escribir, dibujar y entregar la serie a tiempo, mes a mes a la vez a su Shonen Magazine, comentando que se duerme por ahí a las 4 de la mañana y se levanta casi al mediodía para estar trabajando. Sin embargo, lo que dio pie a que se comente que él no sabe cómo terminar la historia, lo único que comentó Hajime Isayama durante este documental es que no quería decepcionar y llenar las expectativas de todos aquellos lectores que han estado siguiendo Shingeki no Kyojin a partir del éxito conseguido en el 2013. Como muchos ya saben, este manga no estaba planeado para durar realmente, únicamente estaba planeado para tener únicamente un volumen de manga y debido al éxito, pues ha seguido publicándose. De momento, a pesar de que varios medios, en su mayoría de Estados Unidos, comenzaron a comentar que Shingeki no Kyojin había entrado en su arco final, únicamente durante este documental, como ya saben, se enseñó la que sería la última viñeta de la historia. Kodansha, la editorial que se encarga de compilar los capítulos en los volúmenes Tankobon, tampoco ha comentado nada al respecto, ni la vez a Tsu Shonen Magazine. Ninguno de ellos ha emitido un anuncio tal cual acerca de cuándo va a terminar la publicación mensual de Shingeki no Kyojin, y es que es extraño porque la serie jamás ha tomado tampoco los famosos hiatus o pausas en publicación. Por lo tanto, a Shingeki no Kyojin le queda más de un año en publicación. Por lo tanto, aún es muy importante estar siguiendo la serie, y tal cual no hay un estimado de cuándo vaya a terminar. Si bien, actualmente las cosas en el manga han comenzado a moverse bastante interesantes, esto no puede decir que estemos tal cual en el arco final. Sin embargo, es una percepción muy interesante, ya que realmente se siente que estamos llegando a una conclusión, pero claro, será una conclusión lenta y pausada. También, otro punto importante es que no es la primera vez que Isayama habla acerca del final. En esta ocasión, utilizó esta viñeta para promocionar la tercera temporada que ya viene el próximo año, pero también durante el 2017, habló acerca de sus impresiones con respecto a cómo escribir este final. Habló con respecto a que él se siente un tanto más positivo al momento de escribir este final, y habló acerca de sus referencias, ya sea la niebla, guardianes de la galaxia, entre muchos otros. Esto no quiere decir que la serie va a tener un final feliz, sino que él tiene una percepción más positiva con respecto al llegar a esta conclusión. Lo cierto, es que Isayama ya ha dicho en varias ocasiones, y también su editor, Kabukubo Shintaro, lo ha mencionado bastante, que ya quiere terminar esta historia. Porque se siente con una responsabilidad y un peso bastante grande, ya que la serie ha crecido un montón. Pero realmente no sabemos qué está ocurriendo o qué está pasando por la cabeza de Hajime Isayama con respecto a esto. Así que quería hacer este video para aclarar esta información. Si lo hice hasta ahora es porque había temas más importantes realmente, y pues este video no es tan largo y me parece bastante adecuado para publicarlo en fin de semana.